Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Agresarte, esperarte durante, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te fallaré, no te fallaré Nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte durante, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia, quiero darte un beso Ver contigo un tiempo, guardar tus secretos, mirar tus momentos Abrazarte, esperarte durante, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia 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 Tu locura es mi ciencia